Bueno, tuve la oportunidad de presentarme por cuarta vez en Mercedes Benz Fashion Week San José, cosa que me da mucha felicidad. Ayer presenté una colección de 33 looks, de los cuales 13 fueron de mujer, no, 23 de mujer y 10 de hombre. Fue una colección que ya había presentado en Fashion Week México y aquí la complementé con algunos looks nuevos. Entonces, no sé, es una colección que parte de los verdes y va convirtiéndose en platas, hasta terminar en una gama de texturas brillantes. Creo que le gustó mucho a la gente y estoy muy feliz de estar de nuevo acá. Alfredo, como diseñador, esta es la cuarta ocasión que estás aquí en Costa Rica. ¿Qué crees que están haciendo que los diseñadores internacionales y los medios especializados en moda vean cada vez más y presten cada vez más atención al Mercedes Benz Fashion Week San José? Bueno, no sé, a mí la verdad es que a mí me ha pasado algo muy curioso con Costa Rica que me han arropado desde el primer día que llegué aquí. Tuvimos una conexión muy grande y la verdad es que siempre he tratado como de traer todo, ¿sabes? O sea, de que sea total look total, o sea, desde el zapato hasta lo máximo que sea, porque realmente es un escaparate muy grande para Latinoamérica y cada día crece más y más el evento. Entonces, creo que sí está padre prestar atención, sobre todo toda la parte de Latinoamérica que está un poco desinformado de la plataforma, está increíble que la gente te da. ¿Qué se te viene a la mente cuando necesitas entrar en ese proceso creativo? No sé, siempre estoy continuamente robando mis historias de la gente, entonces creo que me inspira mucho la gente, o sea, el platicar con las personas, el conocer a las mujeres más, el tener ese contacto y esa comunicación más íntima, creo que es como la pieza fundamental para como crear algo, en mi caso. Gracias.